Ibargüen, 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 lo frena Marcel, va por él Marcel otra vez, se lo quitan con facilidad, pero se recompone el chavo de los gallos, Clifford quiere salir con túnel, ahí no, Clifford, ahí no, la tiene Henry, la tiene Richard, muro defensivo del Querétaro, va por ella Castillo, Richard Sánchez, Giro dos Santos, Gol de la América, la prendió Bonito Ibargüen, gana la visita Karen Tapia, cayó, después de tanto cercano de buscar, Y salieron los americanistas, desde el fondo del estadio, desde la butaca brincaron algunos, lo gana la América, ha sido más efectivo, que bonito gol de Ibargüen, nada que hacer para Gil, Karen Tapia, esto se pone uno por cero para la visita No sé si Gallos se puede reponer alímicamente, Gallos y Sergio para este gol en los primeros minutos, un minuto 27 para ser exactos, tiene que hacerlo antes de que termine esta parte Tiene que encontrar algo el equipo de Querétaro, que por momentos también tuvo la llegada, pero se echó para atrás, aquí se vio muy obvio, el América tuvo posesión del balón en el lindero del área grande durante un buen rato Y hasta que encontraron al ideal, dejaron solo Ibargüen, la prendió como la prendió Nahuel Pan en Monterrey, no hay balón para el tiro de esquina, donde están los baloneros Sacó el centro, alzó la mirada, pero no vio a nadie, y mejor aguantó para negociar un tiro de esquina La última y nos vamos por parte del Querétaro en el primer tiempo, lo pierde uno por cero Agregan elementos al ataque El América defiende, el centro Paco Memo ¡Gol! ¡De los Gallos! Gol, Fundación CIH donará 50 lentes por este gol anotado por Gallos ¿Dónde estás Paco Memo? Salió a pegarle a la piñata Y llegó Nahuel Pan con un certero remate de cabeza Gol de los Gallos Un respiro para Bucetich y para Gallos Caray Karen Lo mencionamos, tenían que salir igualados de esta primer parte Parecía de trámite para el experimentado guardameta mexicano Pero no contaba con la astucia de Nahuel Pan ¡Canta la corregidora! Tercer gol para Nahuel Pan en lo que va de este torneo Lo empataron los Gallos, uno por uno el marcador Y se prende la fanaticada local Cuando termina la primera parte ¡Vaya cabezazo de Nahuel Pan! Tercer gol en lo que va del torneo Prepare la botana Me voy a ir directo a pausa Para regresar Con los comentarios del medio tiempo de este vibrante partido Estará Eric Bessel en el color Platicando con la gente Gracias por el favor de su atención Gol de Ibargüen Empate de Nahuel Pan Uno por uno Gallos y Águilas Inédito Giovanni Dos Santos Leonardo Suárez Es el que va a ingresar al campo El argentino Entonces Yo creo que también por Giovanni El que me pongas Giovanni es candidato a salir Yo creo Córdoba En América puede encontrar algo Porque no ha atacado Ha estado cauto 28 del complemento Puede encontrar algo Este Suárez viene del Villarreal de España Cuidado Melena el área Cuidado Sale entre tres ¡Cuidado! Gol de la América ¡Qué falta de comunicación en la defensa de Gallos, Sergio! Errores Minutos Igual que el mismo gol Se hacen bolas Se hacen pelotas ahí Y permiten que el rival Liquide de esta manera Se encontraron una pelota revuelta Que nadie supo despejar Que nadie pudo contener Y otra vez Ibargüen No lo dudó Pateó al arco Y el América se pone arriba Dos por uno No es lo que se esperaba Va a entrar Jordi Cortizo también El América se ha encontrado un gol en el corregidor a Karen Se lo ha encontrado, ¿eh? De la misma manera ¿Qué falta de comunicación hace? Pues aquí, evidente Los errores en esta defensiva, Sergio Es Es lo que acababa yo de comentar En un partido en donde no había atacado El América podía encontrar algo Y así sucedió Va a salir precisamente Ibargüen Va a entrar Suárez Se saca la lotería El equipo de Miguel Herrera Que no había atacado El Querétaro dejó viva una pelota Se les metió Córdoba entre dos Entre tres Con la primera y listo Nadie puso la pierna fuerte Y en la primera que tuvo Abandona el terreno de juego El autor de los dos goles El hombre del partido Ibargüen Estamos viendo La repetición que nos envían Aquí en el palco Herrera va Nalgadita ¿Cuántas defensas hay ahí En el área? Uno, dos, tres, cuatro Nunca nadie pudo poner La pelota afuera Salió Gil No se quedó con ella Quedó muerta la bola Se la encontró Y jaló el gatillo Ibargüen La pelota afuera